Los años sin Marimar, que es la mujer de José Ramón. Y yo José Ramón, el marido de Marimar. Llevamos, porque esto lo llevamos los dos, 23 años de lesión. Y 24 casados. Y 24 casados. Tuve el accidente en mayo del 98. Llevábamos un año y poco casados. Ella estaba embarazada de cuatro meses y estando ingresado, pues nació nuestra hija aquí. Y bueno, hasta ahora el camino no ha sido ni fácil ni difícil, normal. Aceptar la situación e intentar estar lo mejor posible dentro de lo que tenemos. Días buenos, días malos, pero bueno, apoyándolos uno en otro, yo más en ella que ella en mí, pues bueno, se va viviendo. Es una cosa que se lleva entre los dos. Sí, porque tendemos a ser egoístas y pensamos que solamente sufrimos nosotros los que tenemos la lesión. Y que va todo lo contrario. Ellos sufren igual o quizás más por vernos malos. ¿O no? Sí, sí, lo mismo. Lo único que pasa es que tampoco se puede consentir todo. Porque hay veces, como dice, se vuelve a ser egoísta y a lo mejor se quiere aprovechar más. Y hay que poner unos límites también a todo. Saber cada uno, respetar el espacio de cada uno, intentar, pues eso, dentro de lo que hay, que tengamos cada uno nuestra vida por separado y nuestra vida en común. Como cualquier otra pareja que no haya tenido una lesión, igual, que no la haya sufrido. Hemos criado nuevamente los dos a nuestra hija y, bueno, y muy orgullosos de padres y ya está. Sí. Y ahí seguimos los dos. Hasta en otra etapa, hasta la niña se fue fuera, hasta en otra etapa vivir como de jóvenes. De novios otra vez. Y felices, ¿eh? Felices. Yo con mi actividad dentro de Aspaí, tengo el día ocupado, hago cosas. Me gusta lo que hago ahora y ella, pues, a sus cosas. Cada uno tenemos, pues, nuestras cosas y luego, pues, como he dicho antes, ponerlas en común y llevar una vida en común. Lo normal. Esto es tan normal como lo quieras tú hacer. Y muy sencillo, es lo que hay. No lo vas a cambiar, por dentro de lo que hay, pues, hay que procurar ser feliz. Y ya está. Otro aspecto que se tiene mucho en cuenta es la rehabilitación. Es importante, no cabe duda. Cuando estamos ingresados, ahí pasa igual. Un día que no hacías rehabilitación parece que no te recuperas. Todo lo contrario. Luego ya de que estás fuera, la rehabilitación tiene que ser sobre todo mental. Que estés bien mentalmente, que hagas cosas. Y con el movimiento que haces no es que sea suficiente. Pero tampoco hay que agobiarse. Yo procuro ir a un fisio dos veces en semana. Pero hay semanas que no voy porque no puedo por la actividad. Y otra vez voy uno y ya está. Y me encuentro bien por ahora. Llevo 23 años de lesión. Lo importante es estar bien mentalmente. Y hacer, pues eso, cosas normales. Nosotros, por ejemplo, vacaciones y salir hemos hecho mucho. Sí, hemos hecho mucho. Casi todos los años hemos salido fuera. Unas veces a la playa. Otras veces nos hemos ido más por la zona de popper. Más montaña o cualquier cosa. Pero siempre hemos salido fuera. Todos los años siempre hacemos un par de escapaditas. Y no hay ningún problema. Sabiendo dónde entras y cómo están las circunstancias. Vamos a todos sitios. No nos ponemos muchos impedimentos. No. La lesión, desde luego, no ha sido impedimento para ir a ningún sitio. A ninguno. Simplemente el saber dónde vas, pues te informas que efectivamente esté bien adaptado. No lo que pongas en las páginas de los hoteles ni de las casas rurales. Llamas, te informas y puedes ir a cualquier sitio. Es todo, yo creo, más sencillo de lo que parece. Sí que es verdad que al principio hacer de todo un mundo. Pero bueno, es todo sencillo. No es fácil, ¿eh? No es una vida de color de rosa. Tiene sus altos y sus bajos, como todo. Tiene ese pocas buenas y malas, pero como cualquier otra pareja o cualquier otra persona que no tenga una lesión. Y bueno, ya nosotros como pareja seguimos igual que antes de tener la lesión. Es, pues con todo, unos días regañan, otros también y otros no. Pero bueno, exactamente igual es simplemente respeto. Respetarnos uno a otro y cada uno somos igual uno el otro. Y hablar las cosas y lo mismo. Y ponerte de acuerdo y si estás bien, pues querés seguir adelante y sigo mucho ánimo siempre. Y siempre aportando cosas buenas y bonitas. Que hay días que te enfadas, claro, como todo el mundo. Pero bueno, se habla y ya está y no pasa nada. Yo creo que esto dentro de la dificultad que tiene es como te lo tomes. Es lo que hay, y hay que vivir con ello y bueno, y ya está. Y para adelante. No es fácil, pero tampoco es difícil ni imposible. Así que adelante y ya está. Querer. Querer. Como dicen, querer es poder.